Hola, Nehan. ¿Dónde narices te metes? Ni siquiera has llamado, estoy muy preocupada. No sé ni lo que estoy haciendo. ¿Ha vuelto a ver? No la encuentro. He venido a su casa. Quiero estar cuando vuelva. Ay, Dios. ¿Dónde ha ido este hombre? Todo lo que quiero es que vuelva y saber que está bien. Se fue con el corazón destrozado. Tarde o temprano, tiene que volver. Escúchame. ¿Sabes lo que deberías hacer? Ve a abrazar la almohada de Homer y espérale. No puedes hacer otra cosa. Eso es lo que voy a hacer. Esperarle. ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué sigo haciendo daño a la persona que más amo en este mundo? Ay, cielo mío. Tu historia ha sido complicada desde el principio. Es lo que hay. Pero te diré algo. Bien por los dos. Mira, a pesar de todo, vuestro amor sigue vivo. Ya. Pero no sé qué piensa Homer. Vuestro amor es sólido como una roca. No te preocupes. Lo superaréis. Oye, voy a colgar ya. Os estáis ocupando de la abuela, ¿verdad? Ah, sí, sí. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Buenos días, Sucru. Defne. Hola. Oye, ir a tu casa fue inapropiado. Siento mucho haberte molestado. No hay ningún problema. No te preocupes por eso. Verás, iré dentro para esperar a que vuelva Homer y poder hablar con él. Claro, está bien. Ve. Vale. Yaptır ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum. Gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de. Çok güçlü gibi gözüksen bile. Göz yaşlarını silemezsin. Hayatçı çok meraklıdır şaşırtmayan. Pandasını eridir sandığında. Bildiğin ne varsa yalan atlında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. La 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 la. Küçücük bir kum tanesisin. ¡Gracias! La, 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 la... ¿Has visto? Sigue aquí. ¿Te acuerdas? Pues claro. Sinan, Sude o Mer? Ya, ¿y por qué va tu nombre primero? Yo también quiero Estás entre los dos para protegerte, Peque Dale, muy bien, pero no me llames Peque Pero tú eres pequeña Qué vaya, soy muy grande A partir de ahora será nuestro reino Ha quedado genial Sude, ¿qué pasa? Ahora estamos los tres juntos Pero ¿y si nos separamos? Os echaría mucho de menos Y no quiero No te preocupes, no nos separaremos Vamos a estar siempre juntos ¿Prometido? Claro ¿Omer? ¡Abuelo! ¡Omer! ¡Omer! Qué vergüenza, nos teníais muy preocupados ¿Cómo nos has encontrado? Eso da igual, os podía haber pasado algo Venga, os llevaré a casa Ni hablar ¿Qué? No volveremos hasta conseguir lo que queremos ¿Y qué es lo que queréis? Ir al campamento de verano, nos prometieron que iríamos Deben cumplir su promesa Queremos ir allí Sí, queremos ir Ese es el problema Hablaré con ellos para que os dejen ¿En serio, abuelo? Claro Abuelo Venite aquí también Abuelito Ah, mis niños Sigue estando Curioso, ¿verdad? Estábamos hablando de ello Vaya ¿Cómo estás? No mejor que tú Los tres estamos mal Es lo que tiene hacerse adulto, Sude Hay demasiadas cosas por las que desanimarse Y no puedes escapar de todo Como cuando eras un niño Así es la vida Es inevitable hacerse mayor Y no puedes huir ¿Huir? Qué complicado es todo A veces me gusta mucho ser adulta Pero otras veces lo odio Así es la vida Llena de desengaños Pues quedémonos aquí No volvamos No podemos vivir aquí Podemos construir nuestra propia vida Lejos de todos ¿Podríamos? Los extrañaríamos ¿A quién? Música 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 Gracias por ver el video. 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 Sin Defo esto no es nada divertido. ¿Verdad? Ha sido un año de mucho amor, ¿verdad? Lo de Defo fue tremendo. Nos preocupaba que no encontrara pareja y resulta que ya estaba enamorada. La echo de menos. Si la tuviera delante la pellizcaría. Lo está pasando mal. Muy mal. Hola, muchachos. Vaya, Sabri no está. Llegará enseguida. Siéntese. Me dejé algo al fuego. Una mermelada. Podría salirse. Iré a ver cómo se me ocurre dejarme algo al fuego. Ah, es verdad, sí. Iré contigo y te ayudaré. Venga, vamos. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Quiere un té? Sí, gracias. Buen día. Aquí tiene. Ah. Disfrútelo. Sin azúcar. Dime. ¿Quién eres tú? Contrólate, Iso. Soy Iso. Aprendiz del maestro Sabri. Y amigo de esos chicos que acaban de irse, ¿verdad? Claro. Somos amigos. También soy amigo de Omer. De Devne también. Estamos muy unidos. Entiendo. Así que estás de su lado. Así es. Juventud. ¿Lo sabéis todo? ¿Os creéis que lo sabéis todo? De hecho, señor Hulusi, creo que es un error grave de los ancianos pensar que lo saben todo. En definitiva, todos tenemos solo una vida. Y no es suficiente tiempo para saberlo todo. Es imposible, ¿no cree? El problema es que cuando alguien es tan viejo como usted, cree que lo sabe todo. Se equivoca. No es así. Este es un castaño, ¿verdad? No es un castaño, Sinan. Es un pino. ¿Tú crees? ¿Desde cuándo ha habido castaños en este bosque? ¿Y yo qué sé? Qué poco observador eres. ¿Acaso soy botánico? ¿Cómo quieres que sepa esas cosas? No me acuerdo. Hicimos un columpio en un pino como este para Sude. De eso sí me acuerdo. Y se cayó y se echó a llorar, ¿verdad? Se hizo sangre en la rodilla. Y tú la curaste enseguida. Ha sido siempre una princesa, desde que éramos pequeños. Veo que os estáis divirtiendo. Estábamos hablando de ti. Vaya. Estoy de moda últimamente y todos cotillean sobre mí. No, hablábamos de Sude en la peque. Ya. Pues bien, la peque dice que ya es hora de irse. Aquí se está de maravilla. Pero el mundo real nos espera. Venga, vámonos. ¿Qué dices, capitán? Vámonos. No pienso desmontar la tienda. Ya sabes lo mucho que lo odio. Julusi, bienvenido. No, ya estás aquí, Sadri. Maestro, voy a salir. Luego vuelvo. Está bien. Ya me he enterado. Ya te advertí de lo que pasaría. Te empeñaste y lo has vuelto a estropear. Al menos he visto a mi nieto, Sadri. Cómo lo echaba de menos. He visto su cara. Se parece a Ahmed. Ahmed es igual que su padre. Pero esos ojos son de su madre. Ah, es Sadri. Fue doloroso verle después de todo este tiempo. Fue desgarrador. Es normal que te haya afectado, Julusi. Es tu familia. Es sangre de tu sangre. Se me quedó mirando. Se enfadó al verme. Pero no dijo ni una sola palabra por respeto. Así es, Homer. No importa lo enfadado que esté. Siempre conserva sus modales. Ah, Julusi, ¿por qué? No deberías haber ido allí en un día así. No hiciste bien. Tienes que entenderme, Sadri. Es mi nieto. Tenía derecho. No sabes cuánto me duele. Él no tiene a nadie más. Ojalá no me diera la espalda. Sabes que está muy dolido. Lo sé. Pero estoy arrepentido. ¿Qué hago? ¿Cuánto tiempo de vida crees que me queda? Ojalá volviera a escucharle decir a abuelo. Ojalá pudiera decirle mi querido Homer y abrazarlo con fuerza una sola vez. No quiero más, Sadri. Es el único deseo en la vida de este viejo. Me alegro mucho de que hayamos solucionado nuestras diferencias. Y de que hayamos recordado los lugares que han sido importantes en nuestra vida. Me alegro. Y yo. Espero que todo vaya como tú quieres. Y si no es así, recuerda, siempre tendremos nuestro reino. Iremos allí y construiremos una nueva vida. Una buena alternativa. En realidad, creo que no hemos cambiado tanto. Bueno, no somos tan diferentes a aquellos niños pequeños. ¿Eso crees? Eso creo. Esos niños aún viven dentro de nosotros. Hoy me sentí como esa niña. Creo incluso que es la razón por la que nos hacemos daño tan fácilmente. Nosotros no salimos heridos. Pero sí los niños que hay en nosotros. Es posible. Tienes razón. Ya es hora, primo. Deberíais hablar. Vale. No diré que no lo sabía. No es excusa. Pero tu abuelo nos obligó a hacerlo. Quería hacer las paces y estar en tu boda. Y en mi opinión tiene derecho. Sí, vale. Pero esa no es forma de hacerlo. Vale. Estuvo mal, lo admito. Tío. No quiero ese tipo de presiones. Vale, te entiendo. Ambos sabemos qué cosas hace mi tía. Pero, ¿Defne? Ella pronto será mi esposa. Prestarse a ese juego a mis espaldas, aún sabiendo que me enfadaría, no sé qué pensar o decir ahora. Hijo, ¿Defne no tiene la culpa? Seguro que fue cosa de Neriman. Seguro que la obligó a hacerlo. ¿Defne estuvo aquí anoche? ¿Cómo que estuvo aquí? Te buscó por todas partes. Estaba fatal, vino a casa de madrugada y ya no dejé que se fuera. Estaba rota, destrozada. Homere. Mira, hijo, Defne es una buena persona, es honesta. Lo único que te pido es que no se paréis por este enfado. Todo lo que hace Defne es porque te quiere con locura, porque tiene miedo a perderte. No lo eches por la borda, al menos escúchala. Ahora vete a casa, descansa, reflexiona. Piensa, piensa en Defne. Piensa en ti, en los dos. Luego, estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Gracias, tío. Adiós. Cuídate, no estés triste. Hola. Buenas. Yasemin, lo he pensado. Y... No sé asimilar. Lo que ha pasado. No. Encuentro una salida. ¿Crees que... Esta situación no tiene ninguna salida? Yasemin, no puedo aceptarlo. ¿Entiendes? No puedo olvidarme de lo de Ismael. Pero si ya te lo expliqué, Sinan. Para mí, Ismael solo es un... Es un exnovio, alguien especial, alguien tan bueno que no puede renunciar a él por mí. Bravo. Me estás llevando este tema demasiado lejos. ¿Por qué quieres que esto no esté en mi vida? ¿Por qué debería renunciar a alguien para que tú estés en mi vida? ¿No te parece destructivo? Para ti. Tal vez para ti. Pero yo lo veo desde una perspectiva diferente. Es así. Yo creo que está relacionado con la cantidad de amor que sientes tú. ¿Ese es el criterio? ¿En serio? ¿A qué persona reparto mi amor? Pues tú también. Yasemin, por favor. No tiene sentido que nos enfademos, ¿vale? No sé qué pensar. Estoy confundido. Dejémoslo. ¿Dejarlo? Eso es. Un tiempo. Creo que es lo mejor. Entonces deberíamos reconsiderar todo desde el principio. Las decisiones que hemos tomado. Las decisiones que hemos tomado. Quédatelo tú. Hablaremos cuando estés listo. Yaluzluğum. Yavaşça silinip giderken kokun. Yastıklardan. Her şeyde sen varsın. Sen neydi baharlarım. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hiciste bien! ¡Suscríbete al canal! 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 haría nada malo. Ella siempre quiere lo mejor para mí. ¿Cómo quieres que continúe así? Siempre pensando en lo que pasará, con miedo, con inseguridad. No puedo estar pensando continuamente qué es lo siguiente que va a pasar o qué será lo próximo que vas a hacerme. Eso piensas. ¿Qué debo pensar? Dímelo. ¿Sabes lo que haces o qué? Dime. Me obligaste a ver a mi abuelo después de tantos años. El día que iba a pedir tu mano. ¿Qué debo pensar? Sigues sin confiar en mí. No hagas eso. Y tampoco me crees. Y piensas que te he hecho daño a propósito. No puedo pensar en nada más. Mi mente está congelada. Es como si fuera incapaz de pensar en nada bueno. Parece absurdo. Pero para mí es vital. Muy serio. Está bien. Ya que tenemos problemas tan graves, no deberíamos entonces dar ese paso. No deberíamos. Tal vez. No estás seguro. No te fías. ¿Qué estamos haciendo, Umel? ¿A dónde vamos? A ninguna parte. No podemos, Defne. Así, de esta manera. Esto no funciona. Creo que deberíamos... ¿Hacer qué? Defne, no estoy seguro de si quiero seguir así. Estoy perdido. Confuso. 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 Deberíamos aclararnos. Pensar. Y esperar un tiempo. Yo me fui... Lo mejor. Deberíamos... De estar un tiempo separados. Ahora ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? 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 ¿Qué es lo mejor que podemos hacer?